Hola, queridos amigos. Bienvenidos al nuevo programa de En Casa Contigo. Hoy vamos a hacer un postre. ¿Y qué es ese postre? Pues es una panchineta de hojaldre. Es muy típico en el norte de España. Me atrevería a decir que casi todos los restaurantes la tienen y es un postre muy sencillo pero súper, súper rico. Nos sirve de postre, nos sirve para acompañar un té, un café, un desayuno, una merienda. Es muy versátil. Así que vamos con los ingredientes. Dos láminas de hojaldre redondo o cuadrado. Cuatro huevos. Cien gramos de almendra laminada. Azúcar glass para decorar. 750 mililitros de leche entera. 80 gramos de maicena. 150 gramos de azúcar. 10 gramos de mantequilla. Un palo de canela y la piel de una naranja y la de un limón. Antes de empezar a hacer la receta os digo, yo tengo ahí una bandeja de horno preparada con un papel de hornear para poner el hojaldre. Y tengo el horno precalentado a 170 grados con calor arriba y abajo. Así que vamos a empezar a hacer la receta. Y mira, tengo aquí los cuatro huevos. Voy a coger tres y los voy a poner de uno en uno porque a veces los huevos salen con pequeños defectos y así es la manera de aprovecharlos todos y no estropearlos. Siempre ponerlos de uno en uno. Dos. Y tres. Este lo reservamos porque es para hacerle luego el baño. Vamos a batirlo un poquito, pero solo desmembrenar el huevo. Y aquí le vamos a poner el azúcar. Mezclamos un poquito y le vamos a añadir la maicena. Igual, lo mezclamos un poco solo. Tengo ya la maicena integrada también, pues esto lo vamos a reservar. Y vamos a encender el fuego. Y vamos a poner fuego medio-bajo porque vamos a poner la leche y sabéis que la leche tiende a agarrarse en el fondo. Ponemos la leche. Le vamos a poner la ramita de canela y le vamos a poner la cáscara de naranja y la de limón. Y vamos a esperar a que empiece a hervir y un minuto más o menos de que esté hirviendo se la vamos a retirar. Así que esperamos un poquito a que suba. Mirad, tenemos ya la leche hirviendo. Ha estado hirviendo como un minuto. En total, desde que ha empezado a calentar hasta que ha hirvido, cinco minutos. Pues ahora con un tenedor vamos a sacar las pieles. A mí me gusta ponerlas enteras porque así, mira, salen enteras. No quedan ahí pequeños trocitos. Y le quitamos la ramita de canela. Bajamos un poquito el fuego porque vamos a hacer la crema pastelera y ya con una manga vamos a batirlo un poquito. Sabéis que la maicena si reposa un poquito se queda en el fondo. Pues así lo vamos a mover y lo incorporamos a la leche, poquito a poco. Movemos, que no se nos pegue en el fondo. Y como veis ya va espesando porque está la leche caliente enseguida espesa. Pues ya la tenemos. Seguimos moviendo y la vamos a tener como dos minutos a fuego bajo que hierva un poquito. Mirad, ha pasado un minuto y lo tenemos bien espeso. Y como veo que está un poquito más espeso porque aquí va a depender de la maicena que utilicemos. Le vamos a poner dos cucharaditas más de leche. A veces es necesario y a veces no. Va a depender de las harinas que se utilicen. Removemos bien, lo dejamos un minuto más y ya apagamos fuego. Mirad, ya la tenemos totalmente ligada, bien cocida. Apagamos el fuego. Y ahora vamos a coger un bol porque la vamos a sacar a un bol que se nos enfríe un poquito para poderla manejar en el hojaldre. Ahí, ya la tenemos. Pues ahora la vamos a dejar que enfríe y para que se nos enfríe un poquito antes la seguimos moviendo un poquito. Le vamos a dar un poquito de aire y en 10 minutos vamos a tener ya la masa atemperada. Mirad, ha atemperado un poquito ya la crema. Vamos a ponerle la mantequilla. Y se la vamos a poner así para que tengamos un pequeño toque de sabor a mantequilla que nos le va a dar un sabor especial. Tenemos ya la mantequilla bien incorporada. La vamos a reservar. Y mirad, tengo aquí los hojaldres preparados. Vamos a coger uno. Vamos a quitarle el papel. Y lo vamos a poner en la bandeja de hornear. Estiramos así un pelín. Vamos a coger el huevo que nos queda. Lo batimos un poquito. Y con la brocha vamos a rociar los bordes del hojaldre. Todos los bordes. Tenemos ya todos los bordes pintados de huevo. Reservamos. Vamos con la crema. La ponemos en el centro. Y con la misma paleta la vamos llevando hacia los extremos. Sin que nos toque la parte que hemos pintado de huevo. Pues yo ya tengo la crema bien esparcida y alisada un poquito. Así. Pues vamos con el otro hojaldre. Y hacemos el mismo proceso. Le quitamos el papel. Y lo ponemos por encima. De tal manera que nos coincidan las esquinitas. Si veis que nos coinciden, estiráis un poquito que el hojaldre cede. Pero tiene que estar bien unido. Para que esta crema pastelera no se salga. Ahí ves. Este hay que estirarlo un poquito. Pues estiramos. Y nos va a quedar perfecto. Con el huevo sella y evitamos que se salga en la cocción la crema. Por aquí perfecto. Y por aquí perfecto. Tenemos ya preparado. Vamos a hacerle el baño de huevo. Por toda la masa de hojaldre. Y sobre todo en las puntas. Que tiende a levantarse cuando coge calor. Estoy terminando ya de darle el baño de huevo. Esto lo vamos a poner por ahí. Y vamos a ponerle las láminas de almendras. Y se las colocamos. Pues eso. Un poquito separadas. Y por toda la superficie del hojaldre. Estoy terminando ya de poner la lámina de almendras. Ahí. Y este poquito aquí. Vale. Pues ya la tenemos preparada. Vamos a ponerle el azúcar glass. Y le vamos a poner generoso. Porque ahora con la humedad del huevo. Mucha de ella va a desaparecer. Pero cuando lo tengamos horneado. Le vamos a poner otro toque. Estoy terminando ya de ponerle. Y yo creo que con esto es suficiente. Pues ya lo tenemos preparado para llevarlo a hornear. Vamos a hornear. A 170 grados. Con calor arriba y abajo. Y vamos a poner la fuente en mitad del horno. Y aquí ya va a depender del horno que tengamos. Si a los 10 minutos veis que empieza a amarronar por encima. Bajarlo a 160. Y le dais la vuelta. Lo que va adelante del horno. Hacia atrás. Porque siempre hacia atrás va a tostar un poquito. Así que nos vamos al horno. Y volvemos. Mirad con que aparezco. Como veis. Ha empezado a amarronar un poquito por los lados. Es lo que os digo. Si veis que amarrona. Le dais la vuelta en el horno. 22 minutos de cocción. Y lo he dejado enfriar un poquito. Porque si no la crema pastelera. Tiende cuando está blandita a irse. Así que un poquito fría. Y ya la tenemos lista para servir. Yo voy a cortar un trozo. Y yo soy muy generosa. Comer o no comer. Y ya sabéis que en el norte de España. Pues se come muy bien. Las raciones son bien hermosas. Así que yo copio un poquito. Le doy un pequeño homenaje. A todos estos restaurantes que nos hacen estos manjares. Mirad que pintaza tiene. Y ahora voy a ponerle un poquito más de azúcar glass. Y esto va en el gusto que tengáis. Pero yo así me vale. Qué pinta. Maravillosa. Esta. Es que es impresionante. Porque. Aparte de que ser muy agradecida ya. La crema pastelera. Si le ponemos estos ingredientes. Ya es de 10. Un espectáculo. Así que espero que lo hagáis. Que es facilito de hacer. Y que cunde muchísimo. Para familias de grandes reuniones. Es un postre ideal. Espero que lo hagáis. Y que os salga rico, rico, rico. Yo ya me despido. Hasta el siguiente programa. Adiós.